Noches inolvidables del club, mi personal también va a quedar en mi memoria siempre. Y claro, sacamos ventaja el tema de no recibir gol en casa, fue fundamental. Como dices, es una remontada a pesar de que fue un empate, pero te digo, sacar esa ventaja que tuvimos en casa y acá sabíamos que haciendo un gol o haciendo gol de visita ya cualquier empate nos favorecía. Y bueno, una noche, qué te puedo decir, inexplicable, después de estar con un hombre menos, de estar luchando durante los 90 minutos así. Y bueno, gracias a Dios nos dio el resultado. ¿Cómo se vivió ese partido cuando estaban 0-2 abajo? Complicado un poco. Yo creo que el primer tiempo, a pesar de que no sufrimos tanto anímicamente los dos goles te dan un golpe, el equipo supo reponerse. A pesar de que nos meten el gol muy rápido, seguimos proponiendo, nos meten el segundo gol y seguimos teniendo la pelota, seguimos manteniendo la idea. Y lo que comentaba, llegamos al medio tiempo con esa convicción de que estábamos ahí, de que si hacíamos un gol, sabes que, siempre comento, la diferencia de los goles no es nada, porque haces uno y así sea en el agregado vas a tener una otra oportunidad que te puede dar el empate. Entonces, se nos presentó de esa manera, el equipo lo luchó durante los 90 minutos, hizo un esfuerzo grandísimo con 10 hombres y al final se nos dio esa recompensa. ¿Qué habló con usted Ramón Cotonero Olivas después del descanso? Como lo comento, hubo ahí como un momento que nosotros hicimos un clic entre todos, entre nosotros y el cuerpo técnico, pero pasó más por el tema, te digo, de convencimiento, de esa actitud que teníamos que tener, de lo que teníamos que salir a hacer el segundo tiempo y que te digo que estábamos prácticamente todo el plantel convencido, tanto los que habíamos iniciado como los que estaban en la banca, que al hacer un gol íbamos a tener la oportunidad de hacer el segundo y gracias a Dios así fue. El segundo gol fue motivo de revisión. ¿Cómo te sentíamos? Obviamente nervioso porque, sabes, cómo está este tema del VAR y hacer toda la euforia, todo el festejo con la gente y llegar a regresar al medio campo y estar esperando, es como que sentimiento raro que te da, que ha pasado en otras veces que al final te pueden quitar ese grito y esa euforia, ¿no? Es más que nada eso, pero... ¿Pero vos estabas convencido que estabas bien? Yo estaba convencido que estaba habilitado, más no sabía que estaban revisando si era eso, si había una falta, si había algo, la verdad no sé y hemos visto la repetición, no comenta nada, no se sabe qué se está buscando ahí, pero bueno, un momento de tensión que al final también después se disfruta con otro grito más. ¿Cómo viviste ese momento de estar anotando y ser el héroe prácticamente? No, como te digo, es una noche inolvidable para mí, me tocó la fortuna de hacer los dos goles para el equipo, pero te digo, yo siempre recalco eso, que el equipo luchó, o sea, uno no puede hacer las cosas por sí solo, es parte de todo el equipo, de todo el plantel, los que iniciaron, los que entraron de cambio, entraron enchufados, entraron muy bien y te digo, al final de cuentas, estábamos convencidos de eso y se nos dio la oportunidad y la aprovechamos. Ok, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.